IASA cumplió 15 años de trayectoria en el mercado y lo celebró en el marco de agrodinámica. En la oportunidad conversamos con Raúl Viera, el exgerente regional sur de inversiones agrícolas, donde nos destacó su amplio portafolio de productos desde semillas y defensivos agrícolas que están teniendo para el mercado. Pero más detalles en el siguiente material. IASA en estos 15 años de trayectoria está marcado por la innovación. Es una empresa que tiene los productos desde la semilla, tratamiento de semillas, fertilizantes, todos los productos biológicos, todos los productos fitosanitarios necesarios para el cultivo. Y está marcada dentro de estos 15 años por el gran portafolio de productos que tiene. Además de eso, también queremos resaltar que somos una empresa que estamos con asistencia técnica a campo. Entonces por eso también nos destacamos. Principalmente en innovaciones, lanzamos cada año productos nuevos, dos, tres. Entonces ese es nuestro principal foco en Paraguay, hacer llegar innovación a todos nuestros clientes. Este año estamos relanzando un producto que es el NMT+, que es un producto para cuidado del suelo biológico a base de bacillus, para tratamiento de semillas y surco de plantillo. Los clientes vienen justamente a preguntar bastante sobre los biológicos. Entonces eso es uno de los segmentos que nosotros estamos apuntando bastante. Creemos que es el boom del momento, los productos biológicos, y viene para quedarse. Las empresas que apuesten por los biológicos van a tener un buen camino de aquí para frente. Nosotros, nuestra empresa sede, está en la ciudad de San Alberto, Alto Paraná. Nuestra región de mayor actuación dentro de estos 15 años es en la región norte de Alto Paraná y Canindeyú. Hace tres años y medio vinimos, nos posicionamos aquí en el sur del país, y estamos fuertes con un gran equipo, preparados como para atender a todo el público, todo el cliente que desee recibir nuestra asistencia técnica y los productos que comercializamos. 2024 está pintando muy bien, las hojas se vienen presentando muy bien. Algunas regiones un poco afectadas por granizo, por mucha lluvia, atrasos en plantillo, pero de una forma así más directa está todo corriendo muy bien en su gran mayoría. ¡Gracias!